Bueno, este fin de semana se rellevan adelante las elecciones en Venezuela. Quedamos preguntarle qué importancia tiene para el resto de la región estos comisos. Mirá, una elección importantísima porque Venezuela es el pivote sobre el cual descansa todo este desplazamiento hacia el centro-izquierda de la política de América Latina. Sin Venezuela sería muy difícil pensar en la existencia de gobiernos como la de Ecuador, Plan Ecuador, Evo en Bolivia e incluso los gobiernos de centro-izquierda de Sudamérica. Por ejemplo, Dilma, Cristina y Pepe Mujica en Uruguay. O sea, porque él ha fijado unas orientaciones, líneas, ha tenido una actitud muy cooperativa con todos nuestros países, es un líder nato y que tiene una concepción estratégica que le permite enfrentar los grandes problemas con resoluciones y con mucha claridad. Así que yo confío que se van a ganar esas elecciones porque de lo contrario vamos a enfrentarnos a problemas muy muy serios. ¿Cuál crees que serían los próximos desafíos de reelegirse Chávez para el proceso bolivariano? Consolidar la reorganización económica de Bolivia. O sea, emplorizar todo el sector social de la economía, que en este momento tiene cinco diferentes categorías legales, con lo cual se complica mucho la coordinación de los esfuerzos, avanzar mejor en la desbunocratización del Estado y liberar un combate más efectivo contra la pobreza y por la seguridad. Y yo creo que esa es la agenda de Chávez para los próximos seis años. Y creo que la va a cumplir ahora, por supuesto, en medio de tremendas presiones, amenazas, sabotajes, hostigamientos y todo eso. ¿Una más? Una más, una más breve. Una más, en un contexto de crisis internacional, ¿cómo jugaría Venezuela en relación con los otros países a la hora de frenar los avances del capital? Bueno, Venezuela ha sido un país muy solidario, ha sido un país que ha hecho unos planteamientos muy radicales en materia de frenar el avance del imperialismo. se ha puesto al frente de la batalla, creo que no le podemos pedir mucho más, creo que Venezuela va a seguir en esa orientación, Chávez está muy convencido y bueno, te vuelvo a repetir, creo que si Chávez llegara a ser desarrollado del poder, para toda América Latina sería una tragedia.